Maestro güero ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy su maestro ¿Qué onda maestro? ¿Cómo te va? Bien, 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 aquí vamos a cortar un circulito Ahí estás en el Face No, no, no está en el Face, estaba yo revisando Este teléfono de mi esposa me lo prestó Pero veo que no está suscrita y estábamos revisando Cómo suscribirse Aquí vemos no se ha suscrito la señora, vamos a darle un video Ahí ya nada más De donde dice suscribirse Se suscribe y le pica y ahí queda suscrito Está listo, ya está suscrito, es gratis Por cierto, ya se suscribieron Ya se suscribieron, denle, suscríbase Eso maestro Cuéntanos qué vamos a hacer el día de hoy Lo que vamos a hacer hoy Vamos a descubrir un Compás ¿Un compás? Ah, pero es muy diferente de la escuela, ¿verdad? Sí Bueno, este es un cortacírculo ¿Cortacírculo? Compás le decimos nosotros, pero es un cortacírculo ¿Y qué vamos a hacer con eso el día de hoy? Sí, sirve para cortar círculo No me lo dice Sí, pues sí, porque cuadrado está cañón Vamos a ver, primero vamos a buscar dónde lo podemos poner Esto es un vidrio para una ventana de seguridad De seguridad Sí, imaginemos lo que es de seguridad porque es de 6 y es cruz No, imaginemos que vamos a hacer por una casa de empeño o algo así Usted quiere meter su manito nada más y dejar el dinero Ah, entonces va a ser un círculo al centro del vidrio Al centro del vidrio Vamos a ver, tenemos 58, la mitad de 50, la hipotenusa al cuadrado Tenemos 1 más 1, tenemos 2, 4, 2, 2, 6 6 y 2 son 8, y 8 es 16 Brinca la tablita 29 Brinca la de 9 Usted lo puede hacer más fácil Nosotros le buscamos todo por todos lados para que sea exacto Así es Pues usted puede dividirlo así nada más entre 2, entre 2 Entre 2 Entonces, ¿y de qué tamaño va a ser el círculo, maestro? Vamos a hacerlo de 20 centímetros Es lo que normalmente piden Sí, nada más es para... Como para ver al cliente o pasar el dinero nada más así A veces lo dejan aquí abajo, pero nosotros nos piden un círculo al centro Para pasar el dinero o comida o... O algo ahí O cuando te anden allá atracando Órale, la lana También la lana, pues ya no se la da porque usted está adentro Sale corriendo No tengo idea de qué hablan Cierra la puerta y no deja entrar Eso sí Entonces, primer paso, marquen su círculo, ¿verdad? Sí, marcamos nuestro círculo Bueno, hay que hacer una cross Sí, es una... un tache Un tachita Eso ¿Para qué nos sirve la tachita? ¿Para qué nos sirve? Para ubicarnos con nuestro cortacírculo Porque también trae una tachita Hay marca Para que nos quede el centro Estos cuatro puntos cardenales El norte, el sur, este y este Este y este Como la de los cuatro rosas de los vientos, ¿no? O era la rosa de Guadalupe, ¿no? La rosa de Guadalupe Oye, a ver, ¿has visto cómo es la caída normal? Caída normal A ver, échate una caída normal Y cómo sería en la rosa de Guadalupe Ah, una caída normal Así En la rosa de Guadalupe No es así como... Para allá y... Poco a poco Tardo tres días en caer Ah, ya Es de todo Es que es para que duren más los videos Así como aquí le hacemos Como aquí Bueno, ya tenemos nuestro Veinte centímetros Que vamos a quitarle aquí Ya tenemos nuestra cruz Aquí ubicada En nuestra cruz de plumón Sobre cristal Y ya nada más Lo único que vamos a hacer Es lubricar nuestro círculo Otra vez con W40 Está lubricado Y ahora sí Ahí viene lo bueno A ver si es cierto Mayormente ¿Cómo cortamos un círculo? Pues empezamos por el principio Y terminamos en el final Ah, no, sí También estoy sorprendido ¿Qué quiere decir eso? Que aquí donde tiene la marca Es donde empezó Y lo va a terminar Porque si no dañamos El diamantito Que trae el cortocírculo No encuentro errores En tu lógica Es difícil saberlo A veces no se puede confiar en él Está loco Ahí Ahí está Y ya empezamos a golpear Y ahora hay que abrir el corte ¿Verdad? Nuestro vidrito ¿Cómo lo abrimos? Le damos un golpecito Ahí donde veo que ya abrió Ahí ya abrió Hay que hacerlo Empezar a abrirlo Empezar a juguetearlo Ahí está Con cuidado maestro Por favor, eh ¿Qué piensas hacer? Use guante Tú haz de cuenta Que nos lo pidió un cliente Que hay que sacarlo bien Y use guante Ahí va Ahí está Ahí ya salió Ahí ya salió Ahora, ¿qué hacemos? Con alguna maderita Mazo de goma Si tiene Aquí pues ya Todas las ramitas Nos las llevamos Oiga, ¿qué se trajo Sus bendiciones? ¿Por qué tanto escándalo ahí? Ah, no, si son los vecinos De aquí al lado No les gusta la cuarentena A ver, y cuéntame ¿Por qué le pegas Allá arriba? Para liberar la presión Porque nada más se ve El corte El pelo que tiene Pero no ha pasado Hasta el otro lado Ya que lo golpeó Ligeramente por un lado Lo sigue golpeando Ligeramente por el otro Ah, entonces también Lo voltea uno Y hay que pegarle Hay que golpearle Por la parte de abajo también Suavemente Con cuidado Con cuidadito Con un más de goma Es mejor Todo con paciencia Con paciencia Ahí está Bueno, ahí le dejamos Maestro, creo que hable Un poquito más fuerte Que no se oye por los niños Bueno, ya que está eso Vamos a empezar A hacer una cuadrícula ¿Cuadrícula? Dentro del círculo nada más O sea, dentro del círculo Dentro del círculo Vamos a hacer esto Sin pasarse el círculo Más o menos ¿Cuántos cuadros Debe llevar? Son bastantes Un chingo Hágalo un montón Hágalo cada centímetro Y medio separado Cada centímetro y medio Una línea Tanto vertical Como horizontal Ajá Ahorita estamos por aquí ¿Cuál es el círculo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!